La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México presenta CEDECOTIPS. ¿Tienes un restaurante o negocio de venta de alimentos preparados en la Ciudad de México? Tenemos buenas noticias para ti. El Gobierno de la Ciudad de México ha lanzado el programa de regularización administrativa de los establecimientos mercantiles con giro de restaurantes y venta de alimentos preparados de bajo impacto y de impacto vecinal en la Ciudad de México. Con este programa recibirás atención y asesoría para cumplir con la normatividad aplicable vigente en las siguientes materias. Uso de suelo, establecimientos mercantiles, medio ambiente, protección civil y sanidad. Asimismo, recibirás asesoría sobre el cumplimiento del derecho a la igualdad y a la no discriminación de las personas en los establecimientos mercantiles. Así que si tienes un establecimiento mercantil con giro de restaurantes y venta de alimentos preparados de bajo impacto o de impacto vecinal en la Ciudad de México, es tu oportunidad para regularizar tu establecimiento. Recuerda que la vigencia del programa es hasta el 17 de septiembre del año en curso. ¿Quiénes participan? La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda La Secretaría de Desarrollo Económico La Secretaría del Medio Ambiente La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil La Agencia de Protección Sanitaria y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Para recibir atención y asesoría, asiste al Centro Promotor de Inversión ubicado en Avenida Cuauhtémoc, número 899, Planta Baja, Colonia, Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez. En un horario de lunes a viernes de las 9 a las 14 horas. Puedes consultar el programa de regularización administrativa en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Aprovecha esta oportunidad, regulariza tu negocio y asegura su éxito. ¡Te esperamos! Ciudad Innovadora y de Derechos. Gobierno con Acento Social.